Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que si no tienes dinero, nada te impide imprimir el tuyo propio. Efectivamente, estamos ante SimCity. Y así es mis estafadores profesionales, hoy traemos de vuelta uno de esos clásicos inmortales que a pesar de los años que pasen siguen siendo tan geniales como el primer día, o al menos así suele ser hasta que caen en nuestras manos, ya que sí, en el día de hoy vamos a enseñaros el que es posiblemente el exploit más gordo que tiene SimCity 4 y que te va a permitir conseguir más dinero del que puedes gastar sin que tengas que realizar ningún tipo de esfuerzo para conseguirlo. Y sí, todo esto suena a la típica estafa de internet, y de hecho posiblemente lo sea, pero si ya eres pobre tampoco tienes nada que perder. Comencemos entonces con nuestras maravillosas aventuras, que en el día de hoy nos van a llevar a revisitar pues uno de los grandes clásicos, el que es posiblemente uno de los mejores city builders que se han hecho jamás, pero por supuesto eso no quiere decir que no tengo un par de detalles peculiares, ya que sí, en el día de hoy vamos a ver pues el que es posiblemente el exploit más gordo que tiene este juego, uno que te va a permitir romperlo de todas las maneras que puedas imaginar. Ya que sí, imagino que todos aquellos que alguna vez os hayáis enfrentado a este estupendo SimCity, pues habréis tenido que pasar por el complicado proceso de aprendizaje que requiere este juego, ya que sí, construir callecitas, colocar casitas no es especialmente complicado. Ahora bien, hacerlo de una manera coherente, pero sobre todo, hacerlo de una forma mínimamente rentable, pues desde luego no es una tarea fácil precisamente. Pero tranquilos que acudimos a vuestro rescate en este día, ya que hoy os vamos a enseñar pues la manera en la que no tendrás que preocuparte jamás de tener que estar pendiente del tedioso proceso de cuadrar las cuentas de tu ciudad para no terminar en la más ruin de las ruinas. Ya que en el día de hoy os vamos a enseñaros una manera en la que directamente vas a poder duplicar dinero. Aunque como vais a poder comprobar, no va a ser dinero lo único que vamos a duplicar. Pues bien, para poder llevar a cabo esta pequeña hazaña, pues sí, pudiéramos empezar en el mapa base, en esa mítica región que sirve de bienvenida al mágico mundo de Sin City 4. Pues no, no vamos a jugar aquí, vamos a crearnos directamente nuestra propia región. Y ya que en el agua va a ser un poquito complicado construir, nos tendremos que conformar con un mapa de llanuras. Pues bien, os doy la bienvenida a Exploitland DC, un lugar mágico y genial, pero sobre todo 100% real. La tierra de las oportunidades donde todos tus sueños podrán hacerse realidad. Y sí, es cierto que el dinero no va a valer absolutamente nada, pero tranquilo que al menos vas a poder imprimir tanto cuanto puedas necesitar. Pues bien, para poder llevar a cabo esta utopía, este lugar mágico, donde nadie tendrá que pagar impuestos, todo el mundo será feliz, y va a tener todo aquello que pueda necesitar, vamos a empezar directamente una ciudad justamente aquí en la mitad, y el porqué es simplemente porque podemos y porque posiblemente quede mejor para la miniatura. Pero lo mejor de todo es que esto que os vamos a enseñar, pues funcionaría en cualquier mapa que quieras jugar, ya que así, este pues particular Exploit te va a permitir incluso convertir las casillas más pequeñas del mapa en una auténtica máquina de imprimir dinero. Y aquí nos encontramos, primeros días del año cero, el origen de todo, el punto de partida de la historia de una ciudad que seguramente va a ser la ciudad más extraña que jamás has visto construida en este Sin City 4. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es construir un pequeño pueblecito justamente en el centro, ya que así, nada más empezar, lo típico es moldear el terreno, que si colocar una montaña por aquí, un montoncito de árboles, un montón de caballos salvajes, o incluso si lo prefieres, podrás colocar hasta rinocerontes. De todos modos, teniendo en cuenta que va a ser una ciudad tan especial, pues creo que podemos hacer algo ligeramente diferente. De modo que sí, vamos a utilizar nuestros poderes divinos para construir lo que va a ser básicamente una ciudad entre las nubes. Ahora que ya tenemos un terreno inhóspito e inhabitable en el que absolutamente nadie querría vivir, lo único que necesitamos es un buen montoncito de dinero, mucho empeño y sobre todo engañar un montón de paletos para que se trasladen a vivir a nuestra ciudad. De modo que vamos a crear la próspera ciudad de Nueva Andorra, un lugar ideal que para nada va a ser un parásito para todos sus vecinos. Pues bien, además vamos a jugar directamente en difícil, lo que significa que la ciudad crecerá más lento, tendremos menos dinero inicial y en teoría nuestros consejeros van a darnos menos consejos, lo cual el juego nos lo presenta como una dificultad extra, pero sinceramente creo que en este caso va a ser una auténtica bendición. Pues bien, fundemos Nueva Andorra de una maldita vez y aquí sí comienza nuestra aventura, comienza nuestro periplo para crear la que va a ser pues la mejor ciudad que jamás hayas visto en Sin City 4, una ciudad donde no importa cómo de locos sean tus proyectos, los vas a poder llevar a cabo sin ningún tipo de dificultad. Pues bien, lo primero va a ser colocar una gran avenida, a fin de cuentas si vamos a crear una especie de bizarra versión de Las Vegas, pues evidentemente necesitamos nuestro strip particular. Pues fantástico, mientras dejamos que nuestros operarios construyan esta gran avenida, ya que sí, las carreteras se van a ir construyendo poco a poco, vamos a colocar pues las bases de cualquier ciudad en este juego, unas cuantas calles, una zona industrial, una zona residencial, una zona comercial y ese tipo de cosas que imagino que estáis ya más que cansados de ver, ya que es algo que es exactamente igual en todos los citybuilders del estilo. Pues bien, colocamos también una conexión con el exterior, ya que sí, si colocamos más conexiones con otras ciudades, eso va a afectar a cómo funcione la demanda, es decir, la demanda acumulada ya sea de residencias, de tiendas, de oficinas o de diferentes tipos de industria, pues va a tener ciertos límites, límites que solamente puedes romper si la ciudad cumple una serie de condiciones o incluso si tienes ciertos edificios especiales en tu ciudad. Pues fantástico, con esta conexión de momento debería ser más que suficiente, vamos a colocar otra carreterita que venga por aquí, no pienso medir las cosas, lo vamos a colocar todo prácticamente a ojo, porque teniendo en cuenta lo que vamos a construir realmente, pues como os digo, el esquema general de la ciudad tampoco es que nos importe especialmente. Pero claro, si queremos que todo esto funcione, pues tendremos que encontrar una manera de producir electricidad, y si al inicio lo típico es colocar directamente la mítica y clásica central de carbón, es barata, produce una buena cantidad de energía a cambio de contaminar como si no hubiera un mañana, pero claro, estamos ante la ciudad definitiva, y toda ciudad mesiánica del futuro o estafa piramidal que se precie, pues evidentemente tiene que tener su dosis de ecología. De modo que vamos a colocar unos cuantos molinos de viento, si es cierto que producen muy poco, pero si haces las cuentas de lo que te cuesta el mantenimiento con lo que producen realmente, pues es una fuente de energía particularmente eficiente en este caso. Si además le sumamos que debajo de cada molino de viento van a plantar césped, a pesar de que todo esto es un patatal donde no crecen ni los cardos, pues colocando estos molinos conseguiremos dos objetivos al mismo tiempo, uno, producir energía limpia, y dos, malgastar un montón de agua potable simplemente para poder mantener verdes estas parcelitas. Pues bien, ya tenemos nuestra zona de tiendas, ya tenemos una pequeña zona de viviendas, pero claro, para poder llevar a cabo este magnífico exploit, vamos a necesitar una cantidad mínima de población, ya que hay ciertos edificios que necesitamos para llevarlo a cabo, que solamente vamos a poder desbloquear una vez cumplamos unas condiciones muy concretas, entre ellas, haber alcanzado más o menos los 2.500 habitantes. Pues bien, ahora que tenemos todo esto, solamente quedaría un pequeño detalle para poder arrancar nuestra ciudad, y no, no me refiero a colocar una conexión eléctrica para estas casas, ya que por lo que a mí respecta, esta gente se puede alumbrar con velas directamente. Estoy hablando de un clásico entre los clásicos, algo que evidentemente no puede faltar en ninguna ciudad, y sí, se trata de un magnífico peaje en el único punto de entrada y salida de la misma. Y ya lo tendríamos todo dispuesto para dar la bienvenida a los primeros ciudadanos, y curiosamente aún nos quedan 76.000 dólares en el banco, pero como os digo, en este caso particular, tener mucho dinero, pues no va a ser precisamente lo que busquemos. De todos modos, por ahora, lo único que nos queda es esperar, aguardar acumular esos 2.500 habitantes para poder poner en marcha, pues, este exploit tan particular, que como os digo, va a cambiar para siempre todas tus partidas en este Sin City 4. Juego que ya tiene un porrón de años, pero que aún así continúa siendo uno de los city builders más disfrutables que te puedes encontrar. Y ahí está, los primeros habitantes ya han llegado a la ciudad, las primeras casas ya han sido construidas, lo que quiere decir que en cualquier partida normal tendríamos que empezar a hacer malabares con el presupuesto, ajustar aquí y allá, subir impuestos, reducir el presupuesto de ciertos servicios, y a veces prácticamente hasta cortar servicios básicos, simplemente para no acabar quebrando estrepitosamente. Pero como os digo, en este caso, buscamos precisamente lo contrario. Es decir, por raro que esto pueda sonar, vamos a forzar precisamente la quiebra de nuestra ciudad para poder ganar grandes cantidades de dinero. Pero claro, aunque las granjas no nos interesen directamente, lo que sí nos interesa es abusar del sistema, y hay un edificio muy particular que es el mercado agrícola, que solamente podemos desbloquear si tenemos una cantidad suficiente de granjas en la ciudad, pero que si lo conseguimos nos desbloquea un edificio que tiene unos bonus bastante interesantes, ya que una peculiaridad que tiene este juego es que todas las descripciones de los edificios no tienen ni el más mínimo sentido, es decir, no reflejan realmente lo que hace el edificio, ya que aquí nos dice que el mercado agrícola proporciona mejores hábitos de comer y más negocio, pero en realidad lo que hace es mejorar directamente la salud de los ciudadanos, e incrementa de una manera totalmente brutal la demanda de residencias en la ciudad. A pesar de que las granjas posiblemente no es algo que quieras mantener en el largo plazo, pues nos puede venir particularmente bien, más aún teniendo en cuenta la estrategia creativa que vamos a poner en marcha en este día. Y después de colocar a manita una cantidad descomunal de granjas que podríamos calificar perfectamente como muy poco saludable, ya tenemos los 600 puestos de trabajo agrícolas que el juego nos pide precisamente para desbloquear ese mercado agrícola que necesitamos para el exploit del día de hoy, aunque realmente pues no es tan necesario, pero nos va a venir particularmente bien. Aparte hecho crecer la ciudad hasta los 5000 habitantes, ya que hay ciertos edificios que se desbloquean precisamente cuando llegas a ese hito de población y que nos van a permitir crear el combo de bonus definitivo para que este juego se rompa totalmente el cuello. Pues bien, ahora que tenemos todo esto solamente nos queda una cosa por hacer y es colocar precisamente ese edificio de recompensas del mercado agrícola. Ahora bien, lo primero que vamos a tener que hacer es colocar una zona suficientemente grande, ya que sí, este mercado de por sí pues como veis tampoco ocupa demasiado, 3x3 es el tamaño de un edificio normal. Ahora bien, para poder llevar a cabo lo que tenemos en mente pues vamos a necesitar un tamaño bastante superior. De modo que si vamos a hacer precisamente eso, vamos a ampliar lo que sería nuestra zona comercial para que así podamos encontrar el lugar perfecto e ideal para nuestro mercado agrícola. Como ya hemos comentado, este edificio tiene un efecto positivo sobre la salud general de la población, pero además también te va a permitir aumentar la demanda residencial. Como ya hemos dicho, cada una de estas demandas pues tiene un límite. Si no cumples ciertas condiciones en tu ciudad, no rompes ese límite y por lo tanto no puedes atraer más población, más comercios o más industria. Y justamente este edificio tiene un efecto enorme sobre la demanda residencial. De modo que sí, si tu ciudad tiene una mínima presencia agrícola a cambio de 4.900 dólares y 30 de mantenimiento, pues es un edificio realmente interesante que colocar en tu ciudad. Pero claro, ¿qué me diríais si os contara? Que vas a poderlo colocar tantas veces como quieras y que encima vas a poder acumular todos los bonus que te aporta el mercado agrícola. De todos modos os estaréis preguntando ¿Cómo puñetas es todo esto realmente posible? Si a fin de cuentas Infinity 4 es un juego perfecto y un fallo tan evidente como este, pues seguro que ya fue arreglado hace muchos años por sus desarrolladores. Pues realmente no, es algo que lleva pasando prácticamente desde que salió el juego. Nadie lo ha arreglado, mucha gente lo conoce en realidad y te permite convertir a este Sin City 4 que es infame precisamente por su elevada dificultad en un auténtico paseo por el parque incluso en las dificultades más elevadas. Pues bien, para poder llevar a cabo pues este magnífico exploit que os vamos a enseñar, lo primero que necesitamos es dinero ya que si esto vale 4.900 teniendo en cuenta que tenemos 22.000 en las arcas de la ciudad pues evidentemente solamente vamos a poderlo colocar un puñado de veces. Pero no pasa nada ya que podemos venir aquí al presupuesto de la ciudad, podemos ir a la parte de préstamos y pedir el préstamo más gordo que puedas imaginar. Pues bien, 200.000 es lo máximo que podemos pedir, 200.000 que no recuperaríamos ni aunque cogiéramos a toda la población y vendiéramos sus órganos en el mercado negro. Pero bueno, por lo que sea hay alguien que está dispuesto a entregarnos pues tranquilamente este auténtico pastizal. Y con este pastizal lo que vamos a hacer simple y llanamente es colocar un montón de mercados agrícolas que realmente pues nadie va a poder utilizar. Y aquí reside precisamente la clave del exploit que os vamos a enseñar ya que este juego tiene algún tipo de problema con los controles, digamos que se hace el lío y si pulsas determinadas teclas vas a poder construir los edificios tantas veces como tú puedas desear. Por ejemplo, para construir este edificio lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón derecho del ratón. Si lo movemos un poquito como veis aparece de nuevo el edificio, le damos clic izquierdo y lo podemos construir pero como veis misteriosamente pues la blueprint del edificio continúa estando activa. De nuevo pulsamos el botón derecho, pulsamos izquierdo y ahí tenemos una segunda copia del mismo edificio. Volvemos a hacer lo mismo, botón derecho, botón izquierdo y otra copia más. De nuevo hacemos lo mismo, botón derecho, izquierdo, otra copia más y ya van cuatro. Una vez más el mismo ejercicio y otra, y otra, y otra más. Y realmente tantas copias como te puedas permitir. Sí, de ahí que hayamos pedido precisamente el préstamo de 200.000 para poder pulirnos un dinero que directamente no tenemos en colocar un montón de mercados agrícolas que realmente la población no necesita. Y ahí está, hemos endeudado a la ciudad por lo menos para seis generaciones y todo simplemente para colocar toda esta burrada de mercados por aquí, todo está de por aquí y de regalo pues también tenemos otros pocos en esta zona. Como veis nos hemos gastado todo el dinero, solamente nos quedan 2.400 en las arcas, de modo que no podemos construir ni uno más, pero claro, si echamos un vistazo a los gastos de la ciudad, pues ahora mismo estamos gastando 5.300 y solamente estamos ingresando 3.400, lo que significa que en cuanto quitemos la pausa, en cuanto empecemos a dejar correr el tiempo, pues la ciudad va a entrar en bancarrota de forma casi inmediata. Y sí, yo entiendo que eso sería pues un motivo de alarma en cualquier partida mínimamente normal y esta tipa que ahora encontramos pues tan sonriente seguramente no va a estar tan feliz en cuanto pasen un par de minutos. Pero tranquilos que esto no es una partida normal, que esta no va a ser la partida estándar a Sin City 4. De momento lo que tenemos es un bonus brutal tanto a la salud de los ciudadanos como a la demanda residencial y en cuanto a los ciudadanos se den cuenta de que hemos hipotecado su futuro simplemente para construir esta gilipollez, pues entonces sí, va a poder comenzar la auténtica fiesta. Y ahí está, por fin nuestro asesor financiero se ha dado cuenta de que no tenemos un centavo, de que nos hemos pulido el dinero que teníamos incluso el que no tenemos todavía en construir un montón de mercados que nadie necesita, pero tranquilos que ha tirado de contactos, ha pedido un par de favores aquí y allá y nos ha conseguido una oferta que no podremos rechazar. Ya que según parece el gobierno federal nos pide colocar una prisión de máxima seguridad donde los asesinos más peligrosos del país pues van a venir a cumplir sus condenas. Nos cuesta cero, lo cual es genial, todo lo que sea gratis, pues siempre suelen ser buenas noticias y además nos supone unos ingresos mensuales de 250 dólares. Evidentemente eso no va a compensar el déficit de cerca de 3.000 que tenemos actualmente, pero bueno, al menos puede ser un primer paso. De modo que sí, aceptamos la generosa oferta de nuestro asesor financiera que a estas alturas tiene que estar a punto de saltar por la ventana, pero tranquilos que no solamente eso, sino que también tenemos otra oferta más. Como por ejemplo que coloquemos un pacífico y eco-friendly silo de misiles en la ciudad, haciendo que nuestra urbe se convierta en un objetivo prioritario para nuestros enemigos. Son cero de coste, lo cual es muy bueno, 450 de ingresos, lo cual es más bueno todavía, y si evidentemente estos edificios tienen una importante contrapartida, la gente se va a enfadar, van a tener un efecto negativo sobre la deseabilidad de la zona, pero si los colocamos suficientemente lejos, en teoría no debería afectar directamente a la ciudad. Pero algunos de estos edificios, aparte de proporcionarte ingresos extra, también tienen otras ventajas para tu ciudad. Por ejemplo, la base militar va a hacer que la demanda comercial suba, así como también va a fomentar el desarrollo de la industria local, y además con la cárcel que también vamos a añadir, no tendremos que construir cárceles propias, lo que significa que vamos a poder tener una cárcel totalmente gratis en la ciudad, y que además nos va a generar dinero. Y si posiblemente los más avispados ya os habéis dado cuenta de justamente lo que va a ocurrir por aquí, vamos a poner la ventana de presupuesto para que podamos ver pues cómo va a evolucionar todo esto. Ya que según las previsiones de nuestros asesores, a final de mes deberíamos entrar en números rojos, pero tranquilos que vamos a poner en marcha el auténtico milagro económico de Nueva Andorra que nos va a permitir imprimir dinero prácticamente de la nada. De modo que venimos aquí a recompensas y como veis tenemos tanto el silo de misiles como la base militar, la cárcel y también incluso la casa del alcalde, pero tranquilos que ya tendremos tiempo de construirnos nuestro propio barrio de lujosas mansiones. Vamos a empezar entonces por la base militar, ya que es el edificio que menos bonus negativos tiene en realidad. Vamos a colocarlo justamente en la esquina, el método es exactamente el mismo que ya comentamos antes, pulses el botón derecho, pulses el botón izquierdo, sueltas los dos botones, vuelves a pulsar el botón derecho, pulses el botón izquierdo, sueltas y vuelta a empezar. Y a medida que vayamos clonando bases militares de forma totalmente legal, pues vamos a ver cómo nuestro déficit desaparece de forma totalmente mágica. Ya que sí, esto que estamos haciendo pues realmente no es un truco, no es algo que vaya en contra de las normas del juego, no se trata de un mod ni nada similar, sino simplemente que este juego pues no termina de entender que los ratones pueden tener dos botones. Y ahí está, tras colocar la primera hilera de campamentos militares, no solamente hemos conseguido darle la vuelta al déficit, sino que directamente estamos ingresando el doble de lo que gastamos. Y sí, me he referido a primera hilera de forma totalmente consciente, ya que como podréis imaginar, no va a ser la única que vamos a colocar. Y ahí está, de una manera prácticamente milagrosa, nuestra ciudad ha pasado de estar en la más absoluta ruina, a estar ingresando ni más ni menos que 25.000. Y eso teniendo en cuenta que apenas tenemos 6.000 habitantes en la ciudad, pero claro, después de haber colocado esta absoluta brutalidad de campamentos militares, pues como ya hemos dicho, no solamente vamos a ingresar una cantidad absurda de dinero, sino que encima vamos a aumentar la demanda residencial. Pero bueno, lo que tendremos que hacer ahora es esperar un poco, tenemos solamente pues 500 dólares en el banco, y con esto no tendríamos ni tan siquiera para colocar calles en nuestro pequeño complejo militar. Y sí, pudiéramos conformarnos con esto y simplemente disfrutar de cómo el presupuesto de la ciudad no para de crecer, pero si tenemos en cuenta que con cada uno de estos edificios hacemos que la gente nos odie un poquito y que además colocando otros edificios podemos conseguir no solamente que nos odien más, sino ganar muchísimo más dinero, pues creo que está bastante claro que es exactamente lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el silo de misiles tiene un efecto enorme, un efecto negativo además, sobre el aprecio que te tiene la población, pero claro, teniendo en cuenta que con cada uno de estos silos ingresamos 450 que ocupan relativamente poco espacio y que además vamos a convertir la ciudad en un espectáculo continuo de fuegos artificiales, pues como no podría ser de otra manera, es un edificio que vamos a colocar en grandes cantidades. Y ahora que ya tenemos celdas suficientes para encerrar cómodamente a toda la población del país, pues tendremos que encargarnos de dos pequeños problemas. El primero es que como podéis ver, debemos una buena cantidad de dinero y el segundo que debemos energía también, ya que si todas estas cárceles necesitan electricidad para funcionar, ya que si tenemos en cuenta que en todas y cada una de ellas pues tendremos su correspondiente silla eléctrica, pues como comprenderéis, la factura de la luz no va a salir precisamente barata. De todos modos, esto tiene fácil solución, lo único que tendremos que hacer es construir una auténtica brutalidad de molinos de viento y entonces sí, podremos continuar ejecutando gente, pero al menos lo haremos de una manera totalmente co-friendly. Y en cuanto al dinero, pues tampoco tenemos mucho problema en realidad, ya que teniendo en cuenta que vamos a empezar a ingresar ni más ni menos que 112.000 cada mes y solamente tenemos unos gastos de 5.000, pues va a ser realmente sencillo darle la vuelta a esas cuentas. De modo que vamos a dejar que pase un poco el tiempo, vamos a dejar que la ciudad crezca también. Ahora bien, lo primero que tendremos que hacer es proporcionarle electricidad, ya que si queremos mantener a la población alejada de la divertida idea de salir a la calle a quemar cosas, pues tendremos que mantenerlos entretenidos con otro tipo de actividad. De todos modos, ya ha pasado ese primer mes, ya tenemos 52.000, ya que sí, con un solo mes hemos conseguido no solamente devolver la deuda, sino obtener una buena cantidad de beneficio. De todos modos, si no quieres gastar todo tu tiempo, dinero y salud mental simplemente en colocar molinos, hay otro pequeño truco que puedes emplear y es directamente dejar todas estas instalaciones sin posibilidad de conectarse a la red. Ya que sí, el dinero te lo van a pagar igual. Todos los ingresos que recibes de todas y cada una de estas instalaciones los vas a recibir de todas las maneras, sin que por ello tengas que encargarte de proporcionarles electricidad, agua, ni tan siquiera seguridad. Y ahora que ya producimos suficiente energía, podemos pasar a la siguiente fase de nuestro plan, que consiste básicamente en evitar que los ciudadanos le metan fuego a propósito a sus propias viviendas. Ya que sí, del mismo modo que puedes acumular todos los bonus que te proporcionan estos edificios, es decir, la recompensa económica que recibes por tenerlos en tu ciudad y otros beneficios como los del mercado agrícola, pues del mismo modo, los penalizadores también se acumulan. Lo que quiere decir que por cada uno de estos edificios especiales, en los que sacrificamos una pequeña porción de la felicidad de la población a cambio de un buen bajo de billetes, pues claro, cuando colocas uno, la penalización no se nota tanto, es muy poco lo que baja el índice de alcaldía, pero claro, cuando has colocado esta absoluta brutalidad, pues digamos que el índice de alcaldía va a bajar prácticamente a menos 100. Y cuando esto ocurre, tus ciudadanos tomarán la única medida lógica en estos casos, que es salir a la puerta de su casa y meterle fuego a su propio edificio. Ya que si en ciertas zonas donde el índice de alcaldía sea particularmente bajo, la gente saldrá a manifestarse, pero no lo harán de una manera particularmente pacífica. De todos modos, no pasa nada en realidad, ya que este juego te da la herramienta perfecta para lidiar con ese tipo de situaciones. Y evidentemente, cuando las cosas se ponen especialmente violentas, pues la única solución es utilizar una respuesta aún más violenta todavía. De modo que vamos a colocar una comisaría por lo que pueda pasar, aunque creedme que no va a ser la única que vamos a tener que añadir a esta pequeña ciudad. De todos modos, hay una manera en la que podemos contrarrestar los efectos negativos de todos estos edificios que hemos colocado para convertir nuestra ciudad básicamente en una impresora de billetes. Y es que aprovechando los enormes ingresos que estamos recibiendo básicamente por estafar al gobierno central, ya que sí, de verdad que no me explico cómo es posible que hayamos convencido pues a ninguna administración de que necesitamos cerca de 100 cárceles en nuestra ciudad. Cárceles por las cuales encima nos tienen que pagar, permitiéndonos hacer cosas tan maravillosas como eliminar todos los impuestos de la ciudad. Ya que sí, nos podemos permitir tener impuestos cero a todos los grupos de población, a todos los tipos de negocio de la ciudad y aún así, vamos a seguir obteniendo un grandísimo beneficio, lo cual no solamente debería contribuir a que la gente pues esté ligeramente más feliz, sino que además nos va a permitir atraer mucha más población a la ciudad. De modo que si queremos que los ciudadanos olviden al menos por un momento que viven en una especie de perturbador estado policial, que la ciudad se asienta sobre un gigantesco arsenal de armas nucleares y que a fin de cuentas hemos creado una extraña versión de Guantánamo a nivel industrial, pues aparte de no cobrarles impuestos, lo cual va a hacer que estén particularmente felices, otra cosa que podemos hacer es proporcionarles suficientes servicios y así olviden al menos por un momento que su bienestar se asienta sobre el sufrimiento ajeno. De modo que vamos a hacer precisamente eso, vamos a intentar colocar un hospital, ya que si a pesar de que estemos alimentando a nuestra población con 560 variedades de ciruelas de producción local, pues atiborrarse a fruta no va a ser suficiente para mantener una esperanza de vida mínimamente aceptable. Por el mismo motivo y también si queremos evitar que la ciudad termine convirtiéndose en el escenario de la purga, pues quizás no estaría mal colocar también alguna institución educativa, si educamos a la población estarán más felices, pero sobre todo va a ser mucho menos probable que terminen convertidos en criminales. Y bueno, nuestro asesor de campaña viene a contarnos algo que creo que ya todos por aquí sabíamos a estas alturas y es que el alcalde es un payaso, pero nadie se ríe. En fin, como os digo, creo que no es una novedad, lo que sí es un tanto extraño es que la gente esté tan enfadada cuando no le cobramos impuestos y además, a cambio de no cobrarles impuestos, les estamos dando los mejores servicios que ese no dinero puede comprar. Y no, no estoy intentando hacer un extraño juego de palabras, es que realmente pues tienen todos los servicios que puedan necesitar, ya que tanto los hospitales como las comisarías como las escuelas tienen fondos más que suficientes para dar servicios a toda la población. Sí, evidentemente hay una gente ahí con unas pancartas, pero como os digo, es un pequeño problema temporal. Y sí, como ya sospechábamos, esta panda de desagradecidos ha decidido montar la fiesta por su cuenta y quien dice fiesta dice volcar vehículos en la mitad de la calle y por lo que sea correr con grandes cajas por ahí. De todos modos, esto tiene fácil solución ya que teniendo en cuenta que hemos ampliado considerablemente el presupuesto de la policía local, lo único que tendremos que hacer es enviar unos amables agentes para que se encarguen de desactivar la situación. Ya que sí, Sincity 4 te permitía por ejemplo utilizar antidisturbios y con ello convencer amablemente a la gente de que quizás esa historia de andar metiéndole fuego a las casas de tus vecinos pues no es precisamente una muestra de civismo. Y esto ha sido todo por hoy aunque realmente podríamos considerar que tan solo es el principio porque creedme que partiendo de este pequeño preset que os hemos enseñado se pueden llegar a conseguir cosas realmente geniales. De modo que si queréis ver cómo escala todo esto y cómo conseguimos romper definitivamente este Sincity 4 pues siempre puedes apoyar con un buen licaso y un comentario y es posible que en un futuro pues veamos cómo se resuelve todo esto. En fin, espero que lo hayáis pasado bien espero que hayáis pasado un ratito agradable en nuestra compañía muchas gracias por estar ahí muchas gracias también a todos los miembros de Patreon suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz de verdad muchas gracias a todos por el apoyo espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo pero si no puedes esperar en pantalla tiene ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este como siempre ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!